Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta edición informativa en fin de semana. A Villayala, por supuesto, brindándole a ustedes lo último en información. En este domingo 13 de octubre vamos a comenzar el desarrollo informativo porque ya las organizaciones sociales este fin de semana han anunciado un paro y un bloqueo nacional de caminos a nivel nacional. Esto por la falta de atención al pliego petitorio que le ha presentado las organizaciones sociales y la marcha para salvar Bolivia al gobierno nacional. Compañeros de la prensa, ya estamos presentes del Pacto de Unidad del Estado Mayor del Pueblo. Compañeros presentes, igual, un saludo al pueblo oleano. En esta tarde, quiero anunciar con mucho respeto, tal vez con algunas muy dificultades que hemos tenido anterior semana y esta semana, quiero decir al pueblo oleano. Nosotros, desde la marcha de Caracolla hacia la ciudad de La Paz, hemos recibido un ataque del gobierno central, ataque de los líderes políticos de la derecha oleana, de ataque de algunos medios de comunicación. Yo quiero decir así, sinceramente, desde TV. Desde ratito, saca mintiendo al pueblo oleano. Dice, Ponciano Santos, ¿no? En el conmemoración de descolonización, anuncia levantar el cuarto intermedio, iniciar bloqueo nacional de carteres a partir del lunes de 14 de octubre, cero horas. afirmó que no esperarán el emitir, emitan orden de aprecio en contra de él. Mire, a ver, dirigí verso. Por supuesto, hemos anunciado un bloqueo nacional. Desde lunes, cero horas. Confirmadísimo que la resolución en seguida va a dar lectura. Pero también, ¿por qué digo esto? Un ataque de medios de comunicación, de algunos, no de todos. Nosotros no hemos dicho en defensa de Evo Morales, que resuelva el problema de la necesidad del pueblo oleano. Transmitan, por favor, medios de comunicación. ¿Cómo está sufriendo en comprar carne, arroz, el pueblo oleano? ¿Saben ustedes? Eso es grave. Yo sinceramente me da rabia de ese medio de comunicación. ¿Por qué sacará un ataque fatal? Todos los días nos ataca. Me entiendo de Giversam. Pero también quiero decir, nos hemos cansado, compañeros de la prensa, pidiendo, cumplido petitorio, planteando demandas en varias oportunidades, cuatro años. Ustedes saben, cualquier sector se moviliza, no atiende, o si no, solamente compromiso y acuerdito, nunca resuelve. Ahí se queda. Nosotros hemos dicho claro en la marcha que resuelva el problema de alza de canasta familiar, el tema combustible, el tema dólar. Jamás vamos a aceptar medios de comunicación la corrupción que está robando la plata del pueblo goleano Luis Arce Catacora y sus ministros. No vamos a aceptar. Entonces, como no ha resuelto, ahora con una persecución política, decisión política, por orden de Estados Unidos, por orden de Manfred de Esvilla como es su asesor, por orden de Samuel Doria Medina como es su asesor, y así mismo también su asesor Vicente Cuellar de Santa Cruz y algunos diputados de la oposición asesoran a Luis Arce Catacora y nos está persiguiendo. Tampoco vamos a aceptar. Puede ser claro, quedarán imiter orden de aprehensión, nos quedarán detener. Hemos soportado hasta aquí. Ahora sí nos hemos cansado. Como lo he dicho en la marcha, ahora nos vamos a ver el bloqueo con Luis Arce Catacora, con David Chiuquionca y con sus ministros. Corruptos. Corruptos, ¿por qué? Porque a competencia están robando la plata del pueblo en ministerios. Están robando la plata del pueblo boliviano a competencia. El pronunciamiento de las organizaciones sociales decretando un bloqueo nacional de caminos a partir de las cero horas de este lunes 14 de octubre. La demanda, la atención al pliego petitorio de la marcha para salvar Bolivia que recordemos después de haber concluido la misma ellos dieron un cuarto intermedio esperando que el gobierno pueda manifestarse y responder al pliego petitorio. Pero, ante la falta de respuestas ellos han anunciado que desde mañana o desde las cero horas de este lunes van a comenzar el bloqueo de caminos. Ante esta situación la ministra de la presidencia Marianela Prada ha rechazado el anuncio de un bloqueo nacional de caminos por las restricciones que esto le va a generar a la población y además el daño económico que causaría cada día. Que piensan como todas las familias bolivianas en la economía de sus familias en llevar el pan de cada día a sus familias lamentablemente hemos recibido en estos días denuncias preocupaciones de compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba que tienen que guardar silencio por lo que ahí se impone por el tema de las multas por el tema de los recursos económicos que le están obligando a dar para este tipo de bloqueos el gran perjuicio que lamentablemente se está ocasionando ahora desde el trópico de Cochabamba se pretende llevar hacia distintos puntos de bloqueo lo decíamos hace un momento que ya desde hace tiempo están rompiendo la muralla del miedo ¿por qué? porque claramente se dan cuenta que ya estas medidas no son por luchas colectivas no son por causas populares más de 120 millones de dólares por día vinculados a la pérdida que se genera por un bloqueo nacional de caminos acá por ejemplo en enero de 2024 nuestro ministro de economía señalaba justamente las pérdidas económicas que se dan por estos bloqueos ¿no? Aproximadamente 128 millones por día por eso hablamos de más de 120 millones de dólares por día que se dan por un bloqueo nacional de caminos ese es el daño que Hugo Morales va a ocasionar al pueblo boliviano además de la restricción de varios derechos de la ciudadanía entre ellos el trabajo la circulación y otros por supuesto ¿no? Y sobre este mismo tema el ministro de justicia ha dado a conocer que si el bloqueo dice afecta derechos colectivos el ministerio público y también el ministerio de gobierno deben actuar en base a una resolución judicial que se ha emitido desde la paz e intervenir los mismos y públicamente lo digo en Bolivia hay estado constitucional de derecho en Bolivia se ha emitido en marzo de este año una resolución constitucional 040-2024 la cual después de una acción popular presentada contra el señor Evo Morales que pretendía bloquear ha determinado taxativamente que en caso de que el bloqueo afecte derechos colectivos que cualquier bloqueo afecte derechos colectivos salvo que lo hagan en vías no troncales ¿no? Derecho a la salud derecho a la educación derecho a la libertad de locomoción derecho a la vida debe el ministerio público y el ministerio de gobierno intervenir cualquier tipo de bloqueos de esta naturaleza no lo estoy diciendo yo como ministro lo dice la resolución constitucional 040-2024 suscrita por la sala constitucional cuarta del tribunal departamental de justicia de la paz sobre este tema también el ministro de desarrollo productivo y economía plural Néstor Huanca ha manifestado que una medida como esta lo que va a hacer es perjudicar el traslado de alimentos de un departamento a otro bueno hay gente que no le importa parece el alimento sabiendo que hay una sequía a nivel internacional estamos viviendo el fenómeno de la niña el niño y esos efectos estamos viviendo en el territorio nacional con relación a la producción de alimentos ¿no es cierto? y evidentemente estas acciones que ellos están anunciando con bloqueo de caminos todo lo demás están queriendo afectar la provisión y la producción de alimentos para el pueblo boliviano tenemos que trasladar la carne de pollo hacia los centros de abasto la carne de res maíz trigo todo alimento circula es como una arteria que circula en el territorio nacional un simple bloqueo eso afecta ya no llega a tiempo a los centros de abasto y por tanto genera especulación algunos medios incitan de que no hay alimentación en el pueblo boliviano y por tanto eso genera preocupación a las familias bolivianas yo espero ahí que no nos dejemos sorprender estemos atentos también las familias bolivianas que no podemos permitir que se realicen este tipo de acciones en contra de la economía del pueblo boliviano vamos a hacer una pausa en esta edición informativa de fin de semana y enseguida volvemos con más y tenemos que continuar con más hablemos de los incendios porque el ministro de defensa Edmundo Novillo ha hecho referencia a la cantidad de incendios a nivel nacional que en este momento aún están activos 43 43 43 incendios muy clarito en Santa Cruz es la mayor cantidad que se ha reportado son 33 en el Beni 9 incendios y en La Paz un incendio ¿no? total estamos contando 43 incendios ¿no? en 26 municipios y estos están en 3 departamentos esto para darle porque el 9 de octubre precisamente cuando empezamos el tiempo de la declaratoria de desastre y hacemos nosotros un plan de reforzamiento para atacar por tierra teníamos 70 incendios ¿no? y de estos 70 hemos bajado a 43 estuvimos ayer por la tarde un número menor pero ha hecho variar precisamente estos nuevos datos que nos ha dado el CIMBE en la parte sur de lo que es el Beni ¿no? entonces antes estaban en 5 departamentos en 29 municipios el 9 de octubre y eran 70 ahora han bajado a 43 es cierto que las lluvias nos han ayudado pero hay muchos que dicen que son las lluvias las únicas que están apagando esto hay que dejar bien claro las lluvias no son homogéneas en todos los lugares sino que las lluvias están en algunos lugares llueve 5 minutos en otros lugares 10 minutos en otros lugares no ha llovido entonces se reportan incendios en ese entendido actualmente hay 7 comandos de incidencia trabajando allá estos comandos de incidencia son en realidad campamentos desde donde en el mismo lugar en el mismo campo se operativiza todo el proceso de apagado de fuego pero también se ha incrementado el personal esto es muy importante 1600 efectivos parte de ellos han ido para lo que es reforzar el trabajo de apagado de los incendios como bomberos forestales y a la vez también para poder hacer los patrullajes que los patrullajes es muy importante pero también desde Santa Cruz se ha actualizado el número de incendios que en este momento tiene el departamento bueno el sistema de alerta temprana la gobernación nos hace leer el reporte al COD y evidentemente han disminuido los incendios activos tenemos 33 incendios activos en 16 municipios del departamento de Santa Cruz las lluvias han ayudado sin embargo el trabajo es arduo es incansable la coordinación entre los 3 gobiernos de estado en lo que es municipal departamental bueno obviamente el trabajo es incansable tenemos brigadas de bomberos voluntarios comunales rescatistas guardaparques siguen trabajando en el lugar ellos siguen monitoreando haciendo rastrillajes no podemos hablar de una liquidación todavía porque hay 72 horas que hay que darle para que obviamente el satélite pueda visualizar correctamente sin embargo si han disminuido considerablemente 39 incendios activos ahora tenemos 39 antes eran 21 municipios ahora tenemos 16 en las hectáreas que más siguen siendo más de 7 millones 300 mil el trabajo tiene que ser arduo incansable con cada una de las brigadas de bomberos forestales también se está coordinando con el ejército la fuerza aérea son 3 aviones hércules 2 electra 5 helicópteros que el gobierno nacional a través de la fuerza aérea ha destinado para diferentes municipios sin embargo nosotros pedimos al gobierno nacional mano dura lamentablemente estos incendios provocados siguen persistiendo el trabajo arduo incansable de los bomberos y el ministro de defensa Edmundo Novillo ha dado a conocer cuánto se gasta en el alquiler de estos dos aviones electra que están trabajando en este momento en nuestro país cada uno le cuesta 1 millón 800 mil dólares al estado por 60 horas de vuelo por lo tanto trabajando los dos como lo están haciendo le cuestan al país más de 3 millones 600 mil dólares por 15 días más o menos haciendo 60 horas el electra tanker nos cuesta 1 millón 800 mil dólares ha venido un primer contrato estamos ampliándole de acuerdo a la necesidad y vamos a computar las horas de trabajo vamos a pagarle en función de la hora que cuesta ahí vamos a definir pero ya se ha quedado el segundo super tanque el nuevo super tanque que ha venido ha venido por el mismo costo está trabajando también de manera que eso son costos que el gobierno nacional está pagando para estos dos para estos aviones que los denominamos cisternas electra tanker pero además es importante manifestar que hay un helicóptero muy bueno que está haciendo un buen trabajo es el helicóptero Airbus que trabaja con un Bambi Booker que tiene una capacidad de cerca 1500 litros para descargar está haciendo muy buen trabajo inicialmente Airbus nos ha facilitado nos ha facilitado a nosotros 50 horas luego de haberse cumplido eso también el gobierno de Boric hay que agradecer al gobierno de Boric se ha encargado de cancelar nosotros estamos preveyendo por el buen trabajo que está haciendo y la recomendación sobre todo la fuerza aérea y los comandos de incidentes es que ampliemos esto 50 horas ya con recursos nuestros para lo cual hemos aprobado en el nivel de que es el CONARADE donde participamos 7 ministerios y allí definimos fundamentalmente los gastos que se requieren a esto hay que manifestar también que teníamos previsto 40 millones de bolivianos para gastar en el tema de las emergencias y los desastres y gran parte de esto se ha ido a los incendios y cambiamos porque vamos a hablar ahora de estos procesos que han sido catalogados como una persecución política contra el expresidente Evo Morales en las últimas horas el ministro de justicia César Siles ha informado que no hay una orden de aprehensión al momento contra el expresidente ¿Pero ya se ha emitido la orden de aprehensión? ¿Se conoce al momento? No, no se ha emitido que yo sepa no se ha emitido sobre el mandamiento de aprehensión el mandamiento de aprehensión fue yo lo he dicho y lo voy a repetir extrañamente anulado por una juez de Santa Cruz una acción de libertad bueno respetamos el debido proceso es una decisión que está en revisión en el tribunal constitucional y precisamente cumpliendo esa decisión de esa juez de Santa Cruz se ha vuelto a emitir una citación al señor Morales no se ha presentado a declarar no porque lo dice el procedimiento penal únicamente o porque está en la parte final de cada orden de citación de cualquier persona la advertencia de la emisión de un mandamiento de aprehensión y a raíz de esta situación también el expresidente Evo Morales se ha pronunciado como todos los domingos ha tenido un encuentro en la radio Uncausachuncoca ya se ha referido a este tema a la persecución política en su contra la expulsión del Congreso entonces yo digo esa historia ahora se repite compañero Danilo ratifico nuevamente nuestros delitos tener apoyo del pueblo una campaña sucia mentirosa ese se va a caer y con la explicación del doctor chuvita chuvita clarito clarito que es una persecución política y no es una una demanda que quisieran aparentemente ellos saben no es que no saben el problema es como desgastar a Evo ahora que va diciendo la gente del gobierno Evo está inabaritado políticamente jurídicamente y moralmente está en la campaña ahora Evo está inabaritado moralmente evidentemente algunos tal vez jóvenes sorprendidos yo veo sufriendo es parte de la lucha del pueblo brillado presidente pero además a eso se suma toda una campaña mediática con todo parte de las declaraciones que ha realizado el ex presidente vamos a cambiar nosotros el rumbo de la información porque este fin de semana desde el tribunal supremo electoral se ha dado a conocer que más de 7 millones de personas se encuentran habilitadas para las elecciones judiciales del próximo 1 de diciembre alrededor de 407 mil personas han sido inhabilitadas sin embargo ellas pueden presentar su reclamo entre los tribunales electorales departamentales tenemos un total a nivel nacional de 7 millones 315 mil 60 ciudadanos que han sido habilitados para este proceso eleccionario y un total de 407 mil 22 ciudadanos y ciudadanas inhabilitados sin embargo estos ciudadanos y ciudadanas inhabilitados pueden presentar sus reclamaciones el día lunes y martes en el tribunal electoral departamental correspondiente como en las diferentes oficinas de los Ceresis tanto departamentales oficinas descentralizadas regionales y también todas las oficialías de registro civil este alto número de ciudadanos inhabilitados tiene que ver en su gran mayoría a personas que durante dos procesos electorales de manera continua no han acudido a votar también tiene que ver a ciudadanos que no han cumplido el deber de ser jurados electorales el último proceso electoral valga decir las elecciones subnacionales del año 2021 en total tenemos 361 mil 522 ciudadanos sancionados inhabilitados por no votar en dos procesos electorales de manera continua y 45 mil 500 ciudadanos inhabilitados por no cumplir el deber de jurado electoral entonces los detalles que se van ya dando a conocer con miras a las elecciones judiciales que esta semana seguramente también estarán dando de qué hablar por los recursos que se han presentado el día martes se estará tratando en la mañana ya uno de ellos en el Beni para ver si es que se logra frenar de este proceso que ya tiene un gran avance en el Tribunal Supremo Electoral nosotros cerramos así esta edición informativa como siempre agradeciéndole a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo quédese en nuestra sintonía que se viene coordenada sur permiso por buenas para un nuevo que se le ha